Un acorde, una voz, un sonido que llega profundo en alegrías y tristezas. Cultura en movimiento, música, toda la vida tiene. Es la hora 10 y 16 y tenemos el honor, el orgullo de poder charlar con don Luis Alfredo Núñez, alguien que, como decía al comienzo del programa, tiene mucho que ver con la historia profunda del chamamé, de compartir escenarios con algunos de los grandes, como Isaac Oibol, como Ramón Méndez. También se desempeña en la radio, de alguna manera, siendo visible y reivindicando la música regional chamamesera, aquí cercano a Posadas, en Ituzahingó. Bueno, también con su propio conjunto, el Cuarteto Regional Paraná, con el que también hizo historia. ¿Cómo le va, don Luis Alfredo? Muy buenos días, aquí, desde Cultura en Movimiento, desde Radio Provincia, Café Azar los saluda. Bueno, buenos días, por supuesto, saludo para tu audiencia. Entiendo que debe ser mucho, no lo que te escuchan. Y bueno, estamos dispuestos para contarles un poquito de lo que uno nace como músico, como siempre digo yo, para poder aguantar lo bueno, lo malo que tiene el camino, ¿no? ¿Empezó a cantar y a tocar la guitarra desde qué edad? De los ocho años, nueve, por ahí. ¿Y cuál era la música que escuchaba en ese momento? Y el chamamé, a mí me... El chamamé de tránsito con Marólamo. Yo soy de San Luis del Palmar. Claro. Sí. Y desde muy pequeño siempre tomaba parte también cuando estaba en el... ¿Cómo se llama? En el colegio primario, ¿no? Y después la música me llevó para el Gran Buenos Aires. Claro, pensaba que el chamamé tiene esto, ¿no? Que por un lado está la cuestión local, la cuestión regional, pero también está el tema de, no sé, los exilios, las migraciones, y mucho se hizo entre Rosario y Buenos Aires, digamos, donde estuvieron los grandes del chamamé ahí, ¿no? Porque yo pienso de que la carrera de uno tiene que comenzar en Buenos Aires. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es todo un sacrificio también porque, imagínate vos, yo cuando fui a Buenos Aires tenía 15 años. Y exactamente me fui a vivir en Villa Domínico, porque siempre hay que decir lo correcto lo que uno pasó, porque esto es toda historia que tiene uno en la vida, ¿no? Tal cual. Y a lo poco tiempo integré una embajada muy importante que iban todos los músicos del interior, por ejemplo, la embajada de Pirca Roja, había dos embajadas, Pirca Roja y estaba el de Polito Castillo. Polito Castillo que en ese momento, y muy jóvenes también, estuvo Blasito Martínez Riera y Barbosa ahí, ¿no? Pero claro, y estuvo Blasito Martínez Riera, Fito Lebe, más de eso estuvo también la embajada de Pirca Roja. Ah, mirá. Sí, actuamos por ahí, porque cada embajada tenía como 6 o 7 conjuntos que actuaban en la capital federal y también en el Gran Buenos Aires. ¿Y estos conjuntos eran conjuntos fijos ya dentro de la embajada? ¿Tenían fuera de la embajada su propia carrera artística? Bueno, primeramente tenía que pasar por esa embajada. Es decir, la embajada nos cobijaba a nosotros y después, por supuesto, depende de cada intérprete. Por ejemplo, Gregorio Molina también estuvo en esa embajada. Y también a través de eso, después fue al Cuarteto Santa Ana. Claro. Y así, yo tuve la suerte de grabar a los 16, yo tenía 16 años cuando grabé con Isaco. Bien, o sea, muy muy joven. Muy joven en la década, exactamente en el 62. Bien, Isaco lo convoca, lo escucha, ¿cómo se da esa relación para terminar grabando? Bueno, mirá, nosotros estuvimos en la embajada de Pirca y justamente estaba Blas Martínez Riera, estaba Ficto Ledesma y yo cantaba con Publio Zamudio, un gran cantante, gran músico también, que ya no está con nosotros, ¿no? Y a través de lo que hicimos ahí en la radio, se interesó Isaco Abisbol. Yo verdaderamente, yo lo conocía por disco nomás, porque yo estaba comenzando también mi carrera ahí de muy joven. Claro, claro, claro. Y a través de eso lo convoca para hacer una práctica, primeramente, que hicimos ahí en el Salón Princesa, que era de Armando Nelly, gran compositor, actor, compositor. Y a través de eso, bueno, le gustó el dúo e hicimos la grabación, ¿no? Bien. En Music Hall. Claro, Music Hall. Music Hall, exactamente. ¿Y cómo se trabajaba en lo que eran los arreglos vocales, por ejemplo, las armonizaciones entre las voces? Y se estudiaba también un poco, ¿eh? Bueno, yo creo que siempre hay que, en el sentido, entregarse con lo que saben. Lo que saben es lo que te va a enseñar y es lo que vas a aprender, es lo que yo pienso, ¿no? Claro. Y por ahí también se estudia, empecé a estudiar guitarra también, porque yo sabía algunas notas nomás y yo me fui de un pueblo que ahí no había nada, ¿no? No, en mi pueblo no había nada, pero qué, me tuve que ir, viste, el destino me llevó. Y bueno, y estoy todavía en pie. Exactamente. Después viene una etapa con Ramón Méndez. Sí, pero anteriormente, en eso, después de Isasco, le acompañamos en el Salón Princesa. Le acompañamos hasta que yo vine al servicio militar, que estuvo en Mercedes Corrientes. Y nuevamente, este, de ahí, del servicio militar, por supuesto, nuevamente, no, me fui a Buenos Aires, porque, viste, mi pueblo irme y quedarme anclado ahí, no te digo, ya mi carrera comencé y me fui de ahí. Tuve que trabajar también, porque alternaba la música con el trabajo, si no, no se puede vivir tampoco. Y bueno, y después, a través de eso, el tiempo pasó y me puse en contacto con el cuarteto Tradición, donde estaba Ueda Chávez con ellos. Ajá. Y se vinculó, se vinculó Ueda Chávez, formó su propia agrupación, y entonces quedaron sin dúo. Y ahí estuve con, este, con Ramón Jiménez, que era un burucullano, y ahí le reemplazamos nosotros. Bien. Ueda Chávez también, compositores los dos, o no, o Chávez era el compositor. Sí, sí, los dos, sí, sí, excelentes músicos son. Porque en esa época también uno no estaba preparado, no, 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 es que, que baja, no, no, no. Eran muy delicados, aparte de que hay que tener conducta. Claro, claro. Después de esto, entonces... Estuvieron a Oxford. Sí. Sí, sí. No, no, me estaba contando, entonces. Ahí se juntan y reemplazan a Ueda Chávez como dúo de voces, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí empezaron ya también a hacer los recitados, o eso fue ya más con Ramón Méndez. Ya le cuento, ya le cuento. Este, y a través, nosotros actuamos en un salón, en el salón colegiales, ahí en la capital, muy conocido con el cuarteto Tradición, y ahí aparece Ramón Méndez, y habla con el director del conjunto, por supuesto, que era Lorenzo Valenzuela, y Ramón Bernalde. Y habla, y le vengo a llevar a tu cantor, le dijo. Directamente. Así no va. Y bueno, y empezamos a dialogar con Ramón, yo trabajaba, me acuerdo, en la fábrica de Alpargata, ahí en La Boca. Y entonces le cito a él, ¿viste? Porque no podía, yo tenía mi compromiso ahí con una dama, por supuesto, que me estaba acompañando, entonces le digo, mirá, andá el lunes y hablamos bien, como es la esposa, me interesaría, le digo. Porque Ramón Méndez estaba allá, mirá, arriba estaba. Claro, claro, claro. Pum, pum, para arriba estaba. Y bueno, y se fue, se fue el hombre, se fue y ahí le invité al comedor, porque esa fábrica tenía todo, ¿no? Tenía comedor, tenían todo, tienda, cine, todo. Trabajaba ocho mil personas ahí. Entonces ahí conversamos, conversamos, y justo yo salía de vacaciones. Pedí mis vacaciones y vine por 20 días y lo que pasa es que después tuve que mandar a un telegrama a mí para que, que estaba medio descompuesto acá por la ciudad de Posada, porque teníamos dos meses de gira, me dijo Ramón Fuentes, la gira recién comienza. Claro. No era una cuestión de dos semanas solamente. Me consiguió un certificado y, y bueno, y, y mandé por su cuenta a la madriga. Y, bueno, y después, por supuesto, hicimos toda la gira y le, hicimos, hicimos toda la gira y fuimos a grabar a Buenos Aires. Tenía que terminar un disco, ¿no? Bien. Y el asunto de los recitados, el que comenzó con el recitado fue Ramón Méndez. Claro. En la década del 60. Porque algunos dicen, Magoré, no Magoré, vino del 78. Lo que yo siempre digo en la radio acá, digo la verdad, porque tiene que ser, es así, viste. Inclusive nosotros, no es que nos gustaba mucho porque, viste, nosotros estábamos acostumbrados al dúo y el, y después él me solía decir, me dice, mirá, Núñez, vos cuando acepto el recitado, después no tenés necesidad de cantarme, de hacer el recitado y chao, me decía. Y bueno, pero él comenzó, él comenzó, él ya era un experimentado, él, muy inteligente, culturalmente, todo. No, no, no. No había con qué dar, porque tuvo los mejores festivales, por ejemplo, Cosquín, Jesús María, el Mar del Plata tenía otro festival, no me acuerdo el nombre del festival grandísimo. Y se castigaba en ese nivel, él. Claro. Y trabajábamos también con la Dirección de Cultura de la Nación. Ajá. Haciendo shows. Este, y después, después de Ramón aparece ya el proyecto propio, que es el Cuarteto Regional Paraná. Claro, claro, claro. ¿Allí cómo se forma este? En el año 78. Ajá. Formamos ahí con Campada Una. Sí. ¿Le conocés a Campada Una? Sí, le conozco, le conozco, le conozco. Va a estar también en la fiesta de oro aquí. Y bueno, y después, Carlos Navarro, un acordeonista de San Miguel, y Antonio Araujo, el bandoneonista que es acá de Ituzangó. Ajá. Pero ellos estaban viviendo acá, yo viví en Posada, yo viví ocho años en Posada, tengo muchos amigos, gracias a Dios, ¿no? Claro, claro, claro. Este, porque me he, creo que me he portado bien. Bien ahí, eso está bueno, eso está bueno. Sí. Este, Luis, bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta, para esta fiesta de oro del Chamamé que se va a realizar el 14 de agosto? Yo creo que es algo pendiente que tenía en mi vida, porque yo tengo mis monumentos acá en el anfiteatro también. Sí, claro. Un monumento que estuvo primero en San Luis del Palmar y después lo llevaron para Ituzangó, ¿no? Ah, ajá, sí, sí, así fue. Así fue porque no me gustó ni el lugar que estaba, porque creo que el monumento hay que mostrarlo a la gente. Claro. Y eso estaba en un centro cultural, viste, adentro, y ahí no se ve, alguno va y alguno no, viste, viste, y los pueblos también no, no, el que está más o menos nivelado entra y el que no, no, viste, y nosotros trabajamos para la gente, para el, para el, ¿cómo se llama?, para el público. Claro, claro. Entonces, me fui y hablé con los, con las autoridades ahí, y porque eso vino de ese monumento, vino de Loma de Zamora, en la universidad, por ahí trabajaba mi hermano que era el jefe de seguridad. Sí. Y a través de eso, este, yo me iba y le daba una serenata en la navidad, año 9 de eso, porque no le cobraba, yo me iba, por supuesto que mi hermano me va acá, ¿no? Ajá. Pero, este, y a través de eso vino el monumento ese. Bien, entonces estábamos hablando de lo que va a ser el, el 14 junto a Cambaga 1, también va a estar allí, eh, en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, aquí, en la ciudad de Posadas, este, y bueno, me decía que esto era como una, una deuda pendiente. Deuda pendiente que tenía yo en mi mente. Yo digo, y bueno, y se dio, esos, eh, porque viste que viene el Canal 12 siempre, un partido de fútbol, amistoso, acá, siempre viene ahí tu cengó. Ajá. Y estuvimos hablando con Aníbal Correa. Sí. Y a través de eso, este, nació esto, pero eso fue ya hace bastante tiempo, seis meses atrás, más o menos. Y me quedó eso en la cabeza, me quedó y me quedó, y bueno, y bueno, y bueno, y la seguí, la seguí, la seguí, hasta que bueno, se concretó todo, viste, porque no es fácil tampoco, viste. Claro, hay que coordinar un montón de cosas. Un montón de cosas, aparte que hay que tener la oficiente también, que te pague el auditorio, que te pague esto. No, no, no es fácil, pero ya está. Bien. Y eso es lo que verdaderamente, yo me siento orgulloso por eso. Bien, ahí van a, bueno, el homenaje es a usted y a Cambagauna, digamos, como partes integrantes, creo. ¿Se va a conformar nuevamente el cuarteto regional Paraná, en este caso, con una formación medio familiar? Sí, sí, este va a estar, este, acá Juan Duarte y Monchito Duarte, que son, y después va a estar mi hijo, Juan José. Ajá. Yo sería y Cambagauna. Bien, ahí. Riguemos los cinco. Un cuarteto quinteto va a ser. Ajá. Si falla uno, falta, entonces nos vamos los cuatro. Claro. Este, el tema de la radio, ¿hace cuánto, hace muchos años ya que está haciendo el programa de radio ahí en Itusengó? Hace 30 años, líder estoy, radio líder, 100.5. Así canta el litoral. Así canta el litoral, exactamente. Exactamente. ¿Y en qué horario va? De 13 a 14. Bien ahí. Justamente al mediodía, ¿viste? Chama Mesito a la siesta, ¿eh? Sí, 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 tengo mucha audiencia, mucha gente acá también, la gente me quiere mucho, si me quiere. Me siento bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno. Bueno, Luis Alfredo, hacemos la invitación, entonces, para el 14 de agosto. Le agradecemos, por supuesto, esta entrevista. El 14 de agosto no debe faltar nadie, porque creo que es el día de los enamorados también. ¿14 de agosto? No. Sí, así me dijeron. 14 de febrero, me dice acá el operador. Pero podemos hacer igual. O sea. Para enamorarse no hay fecha. Le cambiamos de fecha. Claro, para enamorarse no hay fecha. Luis Alfredo, muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo. Gracias a vos, hermano, y estamos de disposición para lo que sea, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Luis Alfredo Núñez, cantante, guitarrista, compositor, colega también en la radio. Este, se viene la fiesta de oro del Chamamé. Homenaje a Luis Alfredo Núñez y a Cambá Gaúna. Cambá, bueno, los dos estuvieron en posadas mucho tiempo. Grandes músicos ligados a la historia del Chamamé. También se va a presentar Toco Castro Grupo y de San Miguel Corrientes, Nino Ramírez, guitarrista Chamamé Cero. Es la hora 10.34 minutos. Vamos a escuchar un tema justamente de Luis Alfredo Núñez, junto con el Cuarteto Regional Paraná. El tema Para ti, amada. No sé si fueron tus ojos o tus labios de coral. O tu cuerpo sin igual o tu voz de dulce acento. No sé si fuera tu parte, amada.